¿Cómo repercute en nuestra salud una buena postura de nuestro sistema esquelético? Descubramosla en la siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Claudia y yo les voy a hablar un poquito de lo que es higiene de postura o higiene postural. Bueno, algo muy importante que deben de saber es que el tener una buena postura no significa solamente estar de pie, estar derecho. Es necesario tener una correcta postura. ¿Para qué? Para poder evitar lo que es la aparición de un problema de salud, ya sea algún dolor en un área específica o alguna lesión. La postura es el momento en el que el ser humano mantiene lo que es el cuerpo, pero gracias a un sistema que es el sistema musculoesquelético, es decir, gracias a los músculos y a lo que es los huesos del cuerpo humano. Hay dos tipos de postura. Uno sería cuando estamos en movimiento, es decir, cuando estamos caminando, estamos corriendo, haciendo una actividad. También se le conoce como dinámica. Y hay otra que es la en la que nos encontramos sentados o simplemente estamos de pie o cuando estamos durmiendo. Y a esa también se le conoce como estática. Algo muy importante es que esas dos posturas debemos de tratar de siempre mantenerlas de manera correcta. ¿Qué es lo que tengo que hacer para tener una correcta postura? Algo muy importante es mantener, digamos, bien lo que es la columna vertebral. La columna vertebral está formada o tiene, digamos, tres curvaturas naturales. Una de ellas es en la parte del cuello, la otra sería en la parte de la espalda alta y lo que es en la parte de la cadera o lo que es la cintura baja en el área lumbar sacra. Al tener una buena postura vamos a lograr que esas curvaturas que son naturales en nuestro cuerpo se mantengan. Entonces, ¿cómo puede afectar el tener una mala postura? Como les había comentado, principalmente van a comenzar algunas dolencias, va a haber algunas lesiones. La otra es que no podamos realizar ciertas actividades físicas. Algo muy importante es que al momento de que no tengamos esa postura lineal, pues va a desalinear lo que es nuestro cuerpo. Es decir, cuando nos enjorobamos, se conoce así, puede haber dificultad para respirar. Ahorita en estos tiempos tendemos a que nos enjorobamos. Al enjorobarnos, hacemos esta posición y lo que es nuestra caja torácica se va para abajo y hay una compresión en lo que es en los pulmones. Y eso ayuda a que el pulmón no pueda hacer una respiración profunda. Entonces, por eso hay una dificultad para respirar. Hablamos ahora de lo que es el yoga, porque el yoga tiene como objetivo la postura para poder realizar lo que son todos estos ejercicios, lo que son los estiramientos. Otra sería utilizar zapatos, que los zapatos sean cómodos y si se puede que tengan, hay un tacón estándar y su tacón bajito, pero también nos ayuda para lo que es el arco plantar. Ya de que si nuestro pie cae totalmente, entonces desalinea. Tenemos un arco plantar, si cae completamente, se desalina lo que es la línea, lo que es la línea corporal. Otra cosa muy importante es procurar que nuestra área de trabajo tenga una altura dependiendo de cada persona.